Más o menos hace 38 años llegamos acá a este barrio. El barrio todavía no estaba, digamos, constituido. Había mucho potrero, no habían calles todavía definidas. Estaba apenas empezando. Llegamos a un lotecito que mi esposo compró y ahí llegamos a vivir. El patrón le obsequió, o sea, sí, nos regaló las tejas, la madera y nos construyó un rancho. Y mi esposo seguía trabajando ahí en la lavandería. Pues yo llevo trabajando en lavandería 50 años, 51 años. Empecé en el barrio 12 de octubre, que allá donde me enseñaron el negocio del trabajo. Y el mismo señor que me enseñó me consiguió un trabajo aquí en el barrio de la Trinidad. Ahí me dieron el trabajo para yo empezar. Y duré 5 años ahí y después me fui para otra parte que duré 10 años trabajando en el mismo ritmo de trabajo. Y allá fue cuando salí para acá, para mi negocio. Aquí este negocio prácticamente ha sido mi casa toda la vida. Porque desde niño recuerdo que hasta debajo del mostrador me acomodaban una camita para dormir cuando era pequeño. Y pues a medida que va pasando el tiempo uno va viendo la evolución tanto del negocio como del barrio en sí. Yo llegué aquí, como la señora o la hermana, un familiar del señor, me tuve 5 años de Don Polo. Ella me ofreció el negocio, porque aquí tenía el negocio ya, pero entonces tenía un señor que él no sabía nada de esto. Entonces me lo ofrecieron a mí, dio cola a usted con Teresa, que yo sé que ustedes los dos nos saben harto de ese negocio y trabajan harto. Entonces ustedes pueden hacer alguna cosa con el negocio y si les va bien, pues entonces yo se lo vendo. Así fue, nos vinimos y nos pusimos a trabajar juntos en el negocio, pero éramos en arriendo. Entonces éramos un tiempo en arriendo y entonces ya como nos va a pesar bien, entonces dañorarlo y se nos dijo, bueno yo les vendo el negocio mío, ojalos y ustedes trabajen y me lo pagan. Y así fue. Aquí digamos hay una cosa muy curiosa, que prácticamente a la mayoría de la clientela ni siquiera se le pregunta el nombre ya, porque ya todo el mundo se conoce. Entonces las personas simplemente vienen y dejan su ropa a algunas u otras ya unos sabiendo el nombre pues les apunta. U otras personas vienen y nos ponemos a conversar aquí en el negocio, porque pues ya hay una situación como de familiaridad con todas las personas del barrio. Pues el barrio de la igualdad para mi familia ha sido todo, porque prácticamente empezamos acá, hemos vivido toda la vida acá. O sea, nuestra vida va a ser siempre rodeada del barrio de la igualdad, aquí encontramos todo, aquí tenemos todo, aquí tenemos nuestros trabajos, aquí hemos desarrollado toda nuestra vida.